El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, yo quise ir sin bailar, no llegazo, no me salió. El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, yo quise ir sin bailar, no llegué. Conozco una negra que las acoja bailando, dice así. Vamos arriba. Y dice. En la zaproja bailando, en la zaproja lo santa, en la zaproja lo llanto. Conozco una negra que las acoja, en la zaproja bailando, en la zaproja lo santa, en la zaproja bailando. Sus caderas, pero mira, esa tija se le muere, se le aplota. Sus caderas, a momento se le toma, y no para, y no para de bailar. Pero mira, esa tira si la muerde se la flota, sus cadenas a novenas se la toman, y no para, y no para de bajurar. Vamos a ver, vamos a ver. Pero mira, esa negra si le vuelve se la toja, y no para y no para de bailar Todo el mundo con las colombinas arriba Yo la conoces Andress Yo la conojo Andress Conozco una negra que la saco, que la saco, ca bailando Que la estás loca gozando, que la estás loca rullando Con una nena que la estás loca, que la estás loca bailando Que la estás loca gozando, que la estás loca rullando Con su cabrera, pero mira, esa negra si la muestra se la toca Junta de las amorelas se la toca y no va a dar una bala de bailar Pero mira, esa negra si la muestra se la toca Junta de las amorelas se la toca y no va a dar una bala de bailar